Hola, este es un vídeo muy especial porque os traigo un anuncio. Por fin la página 17 ha logrado superar los 400 seguidores. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ellos porque sin vosotros pues esto no tendría demasiado sentido. Entonces pues para celebrarlo, como lo prometido es deuda, voy a organizar un sorteo muy especial en el que pueden ser vuestros uno de los cuatro lotes de cuatro libros que sorteo. Las temáticas son novela romántica, novela negra, novela contemporánea y novela histórica. Tenéis los títulos así como todas las bases para participar en este sorteo en la cajita de la descripción. Espero que os apuntéis y que tengáis suerte. Bueno pues estos que veis aquí son los libros que han llegado a mis estanterías el pasado mes de septiembre. Falta uno porque se lo presté a mi madre, ya os contaré cuál es. Pero básicamente ha habido menos intercambio que otros meses y bastantes compras de segunda mano. Así que bueno, vamos a ver uno por uno cuáles han sido los libros que han llegado a mis estanterías. Le he terminado cogiendo el bustillo a eso de comprar libros de segunda mano a través de lacasadelibro.com Entonces pues el pasado mes de septiembre me hice con esta novela de Nora Roberts llamada Polos opuestos. Es una edición que ya de por sí era barata, 6.95, pero yo me hice con ella a un precio todavía menor. Y bueno pues estoy deseando leerla aunque no he leído ninguna reseña de esta novela. Sé que es novela negra por así decirlo, novela de detectives o de intriga mezclada con novela romántica. Así que ya os contaré porque le tengo bastantes ganas. A la misma usuaria y a través por supuesto del portal de la Casa del Libro, en su sección de libros de segunda mano, le compré Búscame donde nacen los dragos de Emilia Lira. Es tapa blanda y formato de bolsillo. Me apetece leerla porque he estado leyendo reseñas positivas de esta novela, pero no es un libro que me apetezca leer inmediatamente, con lo cual tardaré un tiempo en leerla y en hacer una reseña. Se tirará unos cuantos meses supongo en la estantería, pero bueno, lo importante es que ya la tengo conmigo y que la adquirí a un buen precio. De parte de la editorial Espasa, muchas gracias, por cierto, me llegó Prim, el asesinato en la calle del Turco, de Nacho Faerna, novela histórica, por si quedaba alguna duda de ello. Es una novela que ya he leído y pronto tendréis la reseña en el mes de octubre. La publicaré y bueno, pues es una novela corta, apenas llega a las 260 páginas. Y me gustó, pero bueno, hay ciertas cosas que no me convencieron del todo. Lo que más es que está protagonizada por Benito Pérez Galdos, uno de mis autores favoritos. A continuación os presento el único intercambio que realicé este pasado mes de septiembre. La verdad es que la cosa ha estado floja en lo que a intercambio se refiere, pero bueno, no me puedo quejar porque este es el libro que recibí, La tienda vintage de Astor Place, escrito por Stephanie Leman, de la editorial Maeva. Como veis, una portada muy bonita, como suele acostumbrar Maeva a publicar. Es una edición que ahora mismo está en las estanterías de novedades de las librerías, con lo cual pues es un buen intercambio. Me apetece leerla porque es novela de evasión y ya me han dicho que está bastante bien, he leído buenas críticas y buenos comentarios, así que no creo que tarde mucho en caer entre mis manos. Hace unas cuantas semanas, Carlos Díaz Domínguez se puso en contacto conmigo a través del correo electrónico para proponerme el envío de su nueva novela, A las 8 en el Novelty. Os dejo por aquí la portada porque ese libro ahora mismo lo tiene mi madre, súper enganchada, porque se lo recomendé. Como bien habréis podido deducir, ya lo he leído y es maravilloso. Es un libro que me ha gustado mucho, que lo he devorado, un thriller histórico de los de verdad, de los que recomiendo sin lugar a dudas. Ya leeréis mi reseña que publicaré el próximo mes y mi consejo, no os lo perdáis. Es una lectura muy buena. Ha salido directamente en formato de bolsillo por parte de Ediciones B. Muchísimas gracias, Carlos Díaz Domínguez, por hacerme llegar este libro porque me ha dado muy buenos momentos. Hace un par de semanas tenía un hueco y me acerqué a una de mis librerías de segunda mano favoritas de Madrid y me hice con La Gardenia Blanca de Shanghái de Belinda Alexandra en una edición grande de tapa dura de Martínez Roca a un precio irrisorio, 3 euros. Es una novela de la cual he leído muy buenas críticas y que me apetecía tener y bueno, pues algo curioso que me sucede con esta autora, con Belinda Alexandra, pues que tengo prácticamente todos sus libros, pero todavía no he leído ni uno solo. Supongo que comenzaré con Secreto de Hermanas, que dicen que es su novela más floja, para luego ir subiendo en el escalafón. Bueno, ya la tengo, una menos en mi wishlist y una más en mis estanterías. Espero poder leerla pronto y contaros qué me ha parecido. Con la siguiente novela tuve mis dudas, no sabía si comprarla o si no, hasta el último momento no supe lo que realmente iba a hacer con ella y finalmente, bueno, pues su buen precio me convenció. Se trata de Que el tiempo no se encuentre, de Teresa Viejo. Me hice con ella no tanto porque la sinapsis me gustase, que sí, pero algo le faltaba, sino por las críticas que he leído, todas ellas muy buenas. Es una novela, pues como veis, de la editorial Martínez Roca, en tapa dura y formato grande. Es bastante larga de extensión y bueno, pues la leeré, pero no me he puesto un plazo cercano para ello. Estará en mis estanterías y bueno, pues el día que me dé por leerla, la leeré. Si alguno de vosotros quiere que la lea, tiene especial interés, pues quizá me lo replante, pero por el momento la vamos a dejar en stand-by. A continuación os presento una novela que llevaba en mi lista de deseos, no meses, sino años, porque, pues ya os digo, hace mucho tiempo leí una reseña, no recuerdo en qué blog, es una pena, que la ponía por las nubes. Y bueno, pues se trata de una saga familiar, uno de mis géneros favoritos, con lo cual solo quedaba uno, además estaba a 5,95 y bueno, pues ha sido toda una suerte poder hacerme con ella. Se trata de Un faro en la pampa, de la autora Leticia Wichowski. No sé si lo he pronunciado bien, es un apellido un poco difícil de pronunciar, es una novela editada por Ediciones B, en tapadura, como os digo, a muy buen precio. Ya os contaré qué me ha parecido, tengo muchas ganas de leer este libro. También a buen precio, a 6,95, pude hacerme con Las raíces del olivo, de la autora Kulney Miller-Santo. Es una edición tan económica porque es tamaño bolsillo, aunque tapadura también de Ediciones B. No recuerdo bien si es Landscape o no es Landscape y más bien saga familiar, yo creo que es una mezcla de ambas, aunque ya os lo diré cuando la lea. Tiene bastantes buenas críticas, así que pues nada, otra novela de Evasión, otra novela que tacho de mi wishlist y otra novela que esperan mis estanterías a que la lea. Ya os digo, no creo que tarde mucho. Y por último, pero no por ello menos importante, os voy a hablar de mi lectura actual. Se trata de El guacamayo rojo de Manuel Machuca, de Editorial Anantes. Me la hizo llegar a través del correo porque, bueno, pues el autor, Manuel Machuca, es amigo mío en Facebook y pues hemos estado hablando durante meses y finalmente me ha enviado su novela, la cual estoy disfrutando mucho, me está gustando un montón. Ya os contaré que me ha parecido más extensamente en la reseña que publicaré el próximo mes. Como veis, pues llevo poco menos de la mitad, unas 200 páginas y ya os digo, me ha gustado mucho lo que he leído hasta ahora, muy buen ritmo, dos historias, una en el presente y otra en el pasado que se van alternando. El tipo de historias, vaya, que me gustan mucho. Así que ya os contaré qué me ha parecido. Eso es todo por este mes. Veamos qué me ve para octubre. Espero que sea muy buen mes en cuanto a lecturas y también en cuanto a compras porque es algo que no voy a dejar de hacer por muy pobre que me esté quedando. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que os suscribáis a mi canal, que os hagáis seguido desde mi blog, que os apuntéis a sorteos. Recuerdo, el sorteo de 400 seguidores que está activo ahora mismo en el blog. Y bueno, pues que leáis mucho y muy bueno. Un saludo a todos.